Este presupuesto 2015 establece ingresos corrientes por 1.296.861.5 millones de pesos, gastos corrientes por 1.177.772,9 millones, un resultado económico equivalente a 119.088,6 millones, recursos de capital equivalente a 1.465,2 millones de pesos, gastos de capital equivalente a 170.071,7 millones de pesos, lo cual determina claramente que el total de recursos es equivalente a 1.298.326,7 millones. Y a su vez, el total de gastos es equivalente a 1.347.844,6 billones de pesos. En términos de Producto Interno Bruto, el total de recursos equivale al 26,16% del Producto Interno Bruto y el total de gastos al 27,16%. Nosotros consideramos que es muy importante remarcar que algunas de las variables consideradas son aquellas equivalentes al tipo de cambio nominal, pesos dólar por 9,45 en promedio, 15,6% el índice de precio al consumidor en un promedio y a su vez, exportaciones por 82.420 millones de dólares y 73.223 millones de dólares de importaciones, lo cual totaliza 9.197 millones de dólares de superávit comercial. Estas decisiones de política contracíclica, que como decía el jefe de gabinete, son uno de los pilares centrales en términos en el terreno de la política económica, se va a seguir sosteniendo para el año que viene, nosotros esperamos un año que viene de nuevo, tal como hace la mayoría de los analistas, y de nuevo para ser prudentes y no salirnos de un terreno tan complicado como las estimaciones sobre la economía internacional, también creemos que el año que viene va a ser mejor que el corriente para nuestros socios comerciales. Es por eso que esperamos que haya un repunte de la demanda externa tan importante para sostener la actividad doméstica, de forma tal que el año que viene estamos presentando en este presupuesto un crecimiento del 2,8%. En términos breves, esperamos un año donde el comercio internacional repunte, pero tampoco un año excepcional para la economía mundial, seguir con nuestra política de fomento y promoción del mercado interno con el objetivo exclusivo, único, que ha guiado toda la política económica del gobierno durante estos 11 años, que es sostener elevadas tasas de crecimiento, con esto sostener la ocupación y el empleo local, pero sobre todo en un marco de inclusión social, lo que significa políticas de empleo formal, industrialización y también políticas de sostenimiento de la mejora de la distribución de la riqueza y del ingreso, que también son elementos centrales en el dinamismo del mercado interior, como contrapeso cuando se necesita de demanda externa que no viene, o como creación de nuevos puestos de trabajo para los productores argentinos, y por supuesto que esto sintéticamente es un plan de reindustrialización de la Argentina.